Hola a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos al canal, mi nombre es Elizabeth y hoy vamos a seguir doblando ropa. Les quiero enseñar cómo doblar calcetines, cómo doblar calzones, así que empecemos, acompáñenme. Bueno, empecemos con calzoncillos. Vamos a doblar este calzón y es súper fácil, lo tenemos de esta forma, bueno vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver bien y esta parte de acá la vamos a doblar hacia arriba, yo no la doblo completamente hacia arriba, le dejo un pequeño espacio más abajo del resorte. Ahora la vamos a doblar en tres partes, una y dos y luego a la mitad y listo, quedó nuestro calzoncito doblado y de pie, se puede mantener parado. Ok, este es un tipo de calzón, a ver, vamos a doblar otro tipo de calzón, un calzón grande, un boxer, lo mismo, doblamos, como que lo doblamos a la mitad a lo largo y luego en tres partes, una y dos y luego lo doblamos por la mitad. Es muy, muy fácil y así ya vamos a ir poniendo nuestros calzones pues así en orden y ya los podemos ir viendo qué calzón es, qué color es, qué les parece, está súper, súper fácil, ¿no? Ahora vamos con los calcetines, también es muy fácil, por ejemplo, tengo estos calcetines que son pequeñitos, así, pongo uno encima del otro y lo doblo en tres partes, una y dos y listo, ya quedó, quedó el calcetín y así los vamos a ir doblando todos. A ver, aquí tengo otros más largos, estos los voy a poner así, uno encima de otro y lo mismo, voy a doblarlo en tres partes y listo, ahí ya está. Estos son dos calcetines más deportivos, ahora doblemos unos calcetines formales, unos calcetines más de vestir, son un poquito más largos, entonces esto lo mismo, los tengo así, voy a poner uno encima del otro, esta cosita, donde va el talón, lo doblo ligeramente hacia adentro y esta parte del pie lo doblo un poquito hacia arriba y luego en una y dos partes. Y así es como yo doblo los calcetines, la verdad que ya me he acostumbrado a doblarlos de esta forma, miren, es bien fácil, ponemos un calcetín encima del otro, a mí me gusta doblarlos al derecho, o sea que los dos calcetines estén al derecho, aquí sí tenemos el calcetín, doblamos el talón ligeramente, esto lo subimos, no hasta el final, ok, luego lo doblamos en una y en dos y listo calixto, así yo acomodo los calcetines. Y ya como los tenemos acomodados, doblados de esta forma, ponemos igual uno tras otro formados y la verdad es que no se desacomodan, podemos ver e identificar que calcetín tenemos, primero ponemos uno encima del otro, ya vimos, doblamos esta parte del talón tantito y la punta la llevamos hacia arriba y ya, eso es todo, uno, este lo doblo en dos partes y listo. Y así ya los podemos ir acomodando en el cajón y listo, así queda, es muy, muy, muy fácil. Ya les había enseñado la otra vez cómo se veía en mi cajón, ahorita si quieren los vuelvo a enseñar. Listo, así quedan los calcetines y los calzones acomodados, la verdad que quedan bastante ordenados. Es súper fácil y así se pueden mantener ordenados. Pues así de fácil se doblan los calcetines. Ahora, no es necesario que tengamos cajones, yo en el otro departamento donde vivía no tenía cajones, entonces lo que utilizaba eran cajas, cualquier tipo de cajitas que tengamos. Esta es una caja que me gusta mucho porque ya viene forrada y está dura. Está bonita, por eso la he conservado. Podemos guardar, podemos guardar nuestras cosas en cajas y otras se los voy a enseñar cómo lo hacía yo antes. Las cajas de zapatos también funcionan muy, muy bien, es una buena opción o cualquier caja que a ustedes les guste, yo creo que es una buena opción. Solamente podríamos forrarlas para que no se vean tan feas, hay muchos papeles que ya vienen con pegamento y podemos forrarlas para que no se vean feas. Yo no las había forrado, pero era mi intención. Tengo esta caja que es bastante delgadita, mide como que 10 centímetros, 10, 12 centímetros. Y si yo quisiera aquí guardar los calzones, sin problema los puedo guardar. Me caben, miren, hasta tres filas en este. Lo que les quiero decir es que una caja es muy, muy buena opción para guardar nuestros calcetines o nuestros calzones o las camisetas. Yo también las camisetas las tenía guardadas en cajas de zapatos. Y es bien fácil y bien práctico, en serio, es súper práctico. En serio no es necesario tener cajones. Podemos improvisar con cajas y ponerlas en repisas. Aunque no se vean, podemos meterla, no sé, en una repisa. Y ya sabemos que esta caja es la caja de los calcetines. Ya nada más la sacamos, agarramos, tomamos lo que necesitemos y la podemos volver a dejar en su lugar. ¡Listo! Pues este fue el video de hoy. Yo espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Muchas, muchas gracias por su tiempo. De verdad, espero que les haya gustado el video. Pero sobre todo espero que les haya servido. Esta forma de guardar la ropa es bien fácil. En un principio sí cuesta un poquito de trabajo, pero después se te hace súper fácil. Y siempre mantienes tu ropa ordenada y a la vista. Esta es la principal ventaja de doblarla en esta forma. Ya sabemos con el método con Mari. Les agradezco nuevamente el tiempo que me regalan al ver este video. Los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Bye, bye.